El día de hoy queremos compartir con ustedes lo que significa soñar con zapatos nuevos, pero antes queremos invitarte a que te suscribas al canal y que actives las notificaciones. Los zapatos nuevos y brillantes en los sueños indican seguridad en sí mismo. Muchos libros de sueños han reconocido que este tipo de sueño puede predecir una reunión o quizás una relación sociable. Por esta razón están conectados con nuestro hogar y en la vida cotidiana. Si has usado un par de zapatos nuevos en tu sueño, esto demuestra que estás indeciso cuando se trata de viajar al extranjero. Es importante reflexionar sobre este sueño ya que hay un fuerte sentimiento de que vas a vivir por fuera de tu país por algún tiempo. Dicho esto, es importante considerar también los sentimientos de los demás si los zapatos nuevos duelen o no encajan correctamente en el sueño. Si esos zapatos son brillantes y nuevos, este sueño demuestra la necesidad de mantener sus posesiones materiales cerca de su pecho. Esperamos que te haya gustado este corto pero sustancioso video. De ser así te invitamos a que nos apoyes dándole like a este. Recuerda suscribirte al canal y escribirnos en los comentarios qué es lo que has soñado últimamente. Que tengas un gran día.